Buenas cabros, les voy a mostrar unos ejemplos de resolución de 3x3 recomendable para la gente que aún no es sub 15, que está promediando entre 15 y 20 segundos bueno, voy a comenzar ya, veamos que sucede aquí en la cruz ya, aquí pondría este rojo aquí y el naranjo aquí entonces, coloco rojo atrás, azul y naranjo y ahora me queda libre el verde y orientado primer par, bueno, veo estos y este que está más fácil pondría estos dos, así tengo este y este, este que está más fácil y lo pongo aquí atrás ahora tengo estos dos, lo pondría atrás y me queda este hice eso para que me quede la cruz tengo este OLL ups y una U siguiente ya, veamos que hay la cruz esta vez ah ya, haría esto pondría el el rojo aquí pondría el azul aquí y pondría el naranjo aquí entonces ahora coloco el azul a la vez que se junta el naranjo con el naranjo y coloco el rojo con el rojo y me queda libre atrás el verde con el verde vamos tengo estas dos piezas que es lo primero que veo lo coloco aquí y estas dos piezas que es muy fácil ahora veo estas dos las hago así y estas dos que está un poco incómodo tengo una T y una H ya siguiente está un poco incómodo pero lo que haría sería esto giro atrás para poner estas dos piezas ahora giro al frente y coloco esta aquí inserto las dos al mismo tiempo mi primer par bueno lo primero que veo son estas dos y estas dos pero estas dos están mucho más fácil coloco estas dos ahí con un zapate ahora está bastante complicado pero tengo esta arista y esta esquina entonces podría hacer así y se me junta aquí y lo coloco por atrás ahora tengo estas dos y estas dos estas dos están más fáciles hago así y así y ahora me quedan estas dos lo puedo sacar o colocar pero a mi me gusta cuando es el último par colocarlo de esta manera y me tocó este variable fácil y una J que me salió muy mal siguiente ya pondría el naranjo y el verde ahora giraría D para poner el azul y el rojo listo aquí podría haber hecho una X cross de esta manera colocando este par aquí así bueno dejémoslo así ahora veo este bloque acá o sea este par acá lo saco de esta manera y lo inserto muy fácil se me juntó este par y este par así que está muy sencillo pongo este y pongo este me queda la cruz anti-zone y me queda una G ya siguiente ya ya pondría el azul aquí atrás para que me quede con el opuesto coloco el naranjo con el opuesto ahora giro esto para poner el verde que está aquí atrás y ahora pongo el rojo este aquí podría este es el primer par que veo así que podría separarlo para insertarlo de esta manera por atrás ahora tengo este bloque que está muy fácil o sea este par que está muy fácil estas dos que están más o menos pero lo voy a insertar por aquí que igual es muy rápido de ejecutar y estas dos que ejecutándolo hacia atrás me sale mucho más como por lo menos a mí tengo una T que lo hago por ese lado y una A uff ya acá tengo esta 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 y esta como tengo esta puesta y esta no es la opuesta pondría el verde y acomodaría el opuesto que sería el azul aquí atrás y juntaría esta y esta y ahora haría de dos el primer par que veo en este caso sería este con este así y lo pondría de esta manera ahora este que está muy sencillo lo podría acomodar así y poner así tengo estos dos y me caen estos dos que están muy sencillos aquí me queda cruz zoom y ahora me queda una agenda ya está fácil pero un poco incómodo lo pondría de esta manera y haría así así y así aquí tendría estas tres piezas puestas y me quedaría esta al revés y les voy a enseñar un pequeño truco que es este para acomodar esta pieza porque si es que no lo vieron bien es R U minúscula R ah no perdón es R' U minúscula R' U' minúscula ya me quedó este par fácil tengo este par tengo este par con este pieza este par lo pongo y me toca muy sencillo o el LL y una I ya pondría el naranjo junto con el azul al mismo tiempo y pondría el centro verde o sea la arista blanco verde con el centro y así tengo esto que es muy sencillo y veo que tengo esta pieza este par armado así que aprovecho de colocarlo aquí y listo tengo este par que es el primero que veo tengo estos dos que lo pondría así no me creo que no era ese así que pondría este aquí ahora tengo este que es muy sencillo tengo azul por atrás y una A listo que podría ser más cómodo no ya pondría el rojo con el rojo y el verde con el verde así y ahora me queda esto muy sencillo acá pondría primero este caso para girar esta esquina para que sea más rápido entonces ahora es mucho más fácil colocar esta tengo esta la saco lo coloco y se gira la esquina entonces me queda acá para hacer un oil and skip lo hago desde esta posición que es más fácil o podría hacerse así así hago este movimiento y hago anti sexy dos veces o sea tres veces ya bueno y me quedo una no se me ocurre nada está un poco incómoda a ver cómo lo podría hacer de una manera más sensual ah ya pondría el azul aquí y lo pondría atrás ya lo tengo muy fácil y giro dos primer par este ahora tengo este par tengo este par con este y este que está acá que está fácil haciéndolo así y se me armó este par inserto o l y una ya esto está muy muy sencillo coloco el naranjo aquí bueno avistar las piezas naranjo aquí rojo aquí verde aquí giro coloco el verde bueno era el azul perdón y ahora de dos primer par que veo es este está muy fácil de insertar segundo par que veo es este no veo ningún otro no está más más como este pongo este aquí inserto por atrás tengo este par y este par lo más cómodo sería colocar este por atrás y bueno me quedo este caso de mierda así que yo lo hago así o l y una g o sea una n este es el último ya tengo esta esa y esa hago de dos coloco el naranjo pongo el verde y listo primer par este o este que sería como casi hacer lo mismo pero el más cómodo es este primer par sería este o este pondría este primero y me queda este igual de fácil el último sería este o l y una g ya espero que les haya gustado el video si tienen alguna duda consulta lo que sea lo dejan en los comentarios y espero que les haya gustado porque hace tiempo que no hacía esta mierda ya cabrón nos vemos aquí también chau